¡Ay, sí! Negro Patria Metiendo Mano Buenas noches, buenas noches, buenas noches es más costumbre uno verino que es un frachado y que con una maldita gafo encima, esperate es más costumbre uno verano que es el soltero UN POUGO UN POUGO EY 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 Y VAMOS TOQUE VAMOS A CANTAR QUE LLEGó EL LOQUE DIJO CHANCHO FUQUE A MI NO ME DIGAS QUE TU QUE BOLE DE LA GUERA CONMIO NO Y SI TU ESA ES LA GUERA QUE DICE OYE CONMIO NO Y SI TU LA VOCAMI HOLE EN EL CARAO LO MIMO DICE Olvidas se cuide, olvidas se cuide Y la que se fue se fue Y de repente Es que se fue se fue Olvidas se cuide Olvidas se cuide Y la que se fue se fue Olvidas se cuide Si yo no me vuelvo, me quedo solo Y si tú quieres aláñate Porque es malo que tú siempre Andes que darte con un machete Y yo no me vuelvo, me quedo solo Y si tú quieres aláñate te quieres ir? porque yo que ir? entonces y tu sabes que no te quieres? se cruza la vecina se me caló a mí no me neres como voy a ir? si tu no estás conmigo entonces ya no me deporta en tu boca levanta en tu boca levanta si tu no estás conmigo entonces ya no me deporta en tu boca igual que se destapa, vas conmigo por mi que se cuide por mi que se cuide por mi que se cuide ¡ituir! eso es batiramos por mi que se cuide por mi que se cuide Y si te va a subir ¡Yo, yo, yo! ¡Hey! ¡Ay mamí! ¡En que se va, no se llora! Si tú quieres ahí, te va y tú sabes que este loco se asesora y si te va a subir ¡Vamos a tu bordo! La potencia Tu el que esta aqui, levantame la mano arriba No tan solo aqui, alla atrás el psicópata La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Sube la mano, suba, digo suba, digo suba la mano, suba la mano Sube la mano, suba la mano, suba la mano, suba la mano, suba la mano Todos los discos que yo hago, los hago de un propósito Porque a mi me gusta bastante las mujeres Cuando yo saco un tema, lo mejor le pensaba Este tema, internacionalmente, hizo que este maldito loco saliera de la olla Y este te parece asi Te echo el sofoque RING ¡Suscríbete! 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 Música Música Y ese yo me estoy buscando, que a ti no te lucen. Me estoy quitando las caretas, que a tu boca de tu ser. Y cuando me dicen, que no se va a brucer. Eres tú que sube nada. Yo le estoy limpiando arriba. Y no te tocó. Yo le estoy teniendo los dos que tú te quedaste. Deja que yo salí. Tú estás coñendo, yo. Nada más compadre este rey, si no te lo puedo vivir. Talos, como a Nico Talos. Talos, como a Nico Talos. Talos, como a Nico Talos. Te voy a morrer conmigo. Talos, como a Nico Talos. Talos, como a Nico Talos. Talos, como a Nico Talos. Suéltame la pata, que yo tengo esa hoja. Tú. Álame a ver si mi corazón. Tú. Quítate la carreta, carretón. Tú. Álame a ver si mi corazón. Tú. El otro que te dio un pata. Tú. Quítate la carreta, carretón. Dile mi corazón. Me entro con la U. Me entro con la U. Súba el pelo. Súba el pelo. Me cuido. Me cuido. Me cuido. Tú. Tú. ¡Esto no se ha acabado! ¡Me voy! ¡La potencia! ¿Potencia qué hago? ¿Qué hago el bañón, el síndico? ¿Qué hago? ¿Qué hay en profesional en la casa? ¿Potencia? A la mami chula que me sigan ¡Arroba a Little Chuck! ¡Esto es porque! ¿Cuáles son las mami chulas que apoyan a Little Chuck? ¿Cuáles son las mami chulas? ¿Cuántas mami es ella? ¡Yo la amo! ¡Ema, le voy a dar un dato! ¿Tienen amores conmigo todita? ¡Este tema! Gracias a ustedes me voy para Europa bacanamente Gracias a ustedes ya nosotros no vendemos películas ni siquiera duarte Gracias a ustedes el número uno en República Dominicana de los nuevos talentos Yo no hablo de Boca Little Chuck cuando se planta en una tarima Le da los temas que son y esto dice así ¡Vamos! 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 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1. ¡Oye, llores los dos militanos! ¡Tudo que dices el mato! ¡Aquí no hay para! ¡Viva la pala! Que se está en para, si. ¡Aquí no hay para! ¡Aquí no hay para! ¡Viva la pala! ¡Se potré! ¡Se a despedir más dos dos! ¡Toma que estoy pegado! ¡Portar un popón! Que el ese es el patiguerón ¡Pero con mi caso el que me equivoco! Llega los líderes, de la pena no vive ¡Que no me metí! ¡Sacos con el patiguerón! ¡Va a ser parte del barrio! ¡Viste! ¡Que no te toman! ¡Aquí no hay para! ¡Aquí no hay para! ¡Y no lo para! Aquí no hay para, ¡Que no hay para! ¡Y no lo para! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡A ese coro para allá lo amo! ¡I love you! ¡Son mío! ¡A ese coro ahí son mío! ¡Lo amo! ¡A ese coro ahí lo amo! ¡A ese coro lo amo! ¡A ese coro ahí lo amo! ¡A ese coro ahí lo amo! ¡A ese coro ahí lo amo! ¡Súbal! 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 ¡Oye que voy diciendo que ustedes dicen! ¡Dice! ¡No te sofoques! ¡No te sofoques! ¡Que te va a dar un teque! ¡No te sofoques! ¡Que te va a dar un teque! ¡A el me yé! ¡Así que me lo entienden! ¡Así que me lo entienden! ¡Así que me lo entienden! Pero niña, traga lento, ya es tu hija. Tóquete, 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 tóquete. I love you, mi papá, I love you, mi papá. Lo quiero mucho. He querido ese don, eh, de Elrochelso Poké. ¿Me voy o le doy otra? Me voy. Antes de irme, ¿qué es lo que ustedes quieren que yo me déjate de irme? El botón, te asiento en para, entro con la U, el ping-pong. ¿Cuál? Allá, ¿qué le doy? El Tembeleque. Tembeleque, ay, Tembeleque, ay, Tembeleque. Esa fue una vainita que yo saqué con Crazy Design, Elrochelso Poké, Crazy Design. Antes de irme para Europa, yo quiero dejarle un par de bombazos bacanos. Por ahí viene una vainita con Super Nuevo, el mayor clásico de los clásicos. Viene una vainita con secreto, el famoso biberón. Hay muchas cositas que le tengo a guardar antes de yo irme. También cuando me vaya para Nueva York, también les dejo un par de cositas bacanas. Porque a mi público yo no le puedo jugar en la luz a caqueo, yo tengo que dárselo. Entonces, como ustedes son míos, yo tengo que irme. Este disco dice así, Elrochelso Poké, no te diga, tú dice así. Elrochelso Poké, no te diga, tú dices así. Elrochelso Poké, no te diga, tú dices así. Elrochelso Poké, no te diga, tú dices así. Elrochelso Poké, no te diga. Elrochelso Poké, no te diga, tú dices así. ¡Oh yeah! ¡Ay ay ay! ¡Ay sí! ¡Y! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ay ay 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 ay! ¡Gol deckenen, LOTS, CENTRO, 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 CENTRO LLEGAR DE NUEVA, DE NUEVA CASTRO ¡A la patria si no pierdas!